La mente me dañaste, con la foto que posteaste Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste Qué rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita Ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de Diablita Ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu pompe Eso es justo y no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come la pesa pa' la colita Se come la pesa pa' la colita Me lo besa mientras te agarro el pelo De como sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Porque más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos a la noche Trae un trajecito que es sin broche Porque más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Que rico bebe como el te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Yeah, Galex, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, Rich Music La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro que tú rompes Todo tu pompe Eso es justo y no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emojis de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Pero en cuatro es que tú rompes Me lo besa mientras te agarra el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trae un trajecito que es sin broche Pa' que más fácil yo se lo rompe Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras les ganaste Que rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita, entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes ÈHèèèèèèèèèèèèb Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Rich Music I love you La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico, bebé, como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu bombe Eso es justo y no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes Y no me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el cardio que ella necesita Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte ¡Suscríbete! 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 Gracias. Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe. Lo hacemos a la noche, trae un trajecito que es sin broche. Pa' que más fácil yo se lo puse. Ella sabe que yo soy el que la rompe, que la rompe. Baby, te siento mojadita, entonces. Como el emoji de Diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero en contra es que tú rompes. Baby, te siento mojadita, entonces. Como el emoji de Diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero en contra es que tú rompes. La mente me dañaste, con la foto que posteaste. Desde que tú llegaste, a las otras les ganaste. Sí. Qué rico, bebé, como él te entera. Que los gritos se escuchen afuera. Si voy a venirme, tú me esperas. Baby, te siento mojadita, entonces. Como el emoji de Diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero en contra es que tú rompes. Baby, te siento mojadita, entonces. Como el emoji de Diablita, ponte. De frente me gusta darte, pero en contra es que tú rompes. De frente me gusta darte, pero en contra es que tú rompes. Cordero, te dicha. Claro que tú rompes. Por favor, a las las. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!